¡Holi! Hoy es el último viernes del mes y ¿qué toca? Exactamente, vídeo con los Otacubers. ¿Y qué somos los Otacubers? Pues los Otacubers somos un grupillo de youtubers de temática de manga y anime que nos juntamos el último viernes de cada mes para hacer un vídeo en conjunto. Y este mes hemos decidido que vamos a recomendaros animes que ver en esta cuarentena que estamos pasando. Porque sí, lamentablemente ahora mismo estamos encerrados en casa, no podemos salir y pues hay que pasar las horas muertas de alguna forma. Como siempre os recuerdo antes de empezar a deciros mis recomendaciones que en la cajita de información tenéis el resto de los vídeos de los Otacubers para que vayáis a ver qué recomendaciones han hecho ellos de anime para esta cuarentena y así tendréis todavía más opciones por si se os acaban las que yo os voy a decir. Así que no me voy a enrollar más y empecemos con este vídeo. Mi selección de animes va a ser extraña, la verdad. ¿Por qué? Porque he decidido que voy a recomendaros animes que no he recomendado antes. Puede que sí que los haya nombrado en algún otro vídeo. No os he dicho claramente tenéis que ver este anime porque es maravilloso. Porque yo creo que en este momento en el que estamos es bueno para descubrir esos animes que no se nos ha ocurrido ver en otro momento. Entonces pues yo creo que esta es una muy buena opción. Uno de los primeros que quería recomendaros es el anime con este nombre que os voy a poner aquí en pantalla porque no sé decirlo, no sé pronunciarlo y siempre se me olvida. Yo lo llamo el anime del gatito básicamente porque protagonista de este anime es un gato. Y es que este anime es súper, hiper, mega adorable. Esta historia nos cuenta como el protagonista que es un escritor con cierta fama pues ha perdido a sus padres que eran lo único que él tenía en la vida. Él siempre se había refugiado en ellos y eran pues sus máximos defensores, incluso sus mejores amigos. Vemos el principio de la historia, vemos como el protagonista va a la tumba de sus padres a dejar unas flores, a dejar comida como suelen hacer los japoneses y descubre a un pequeño gato que pues quiere alimentarse de esa comida que ha dejado. Por lo que este chico recoge al gato y decide llevarse a la casa y empezar a tener una vida con Isley. Lo que pasa es que ni nuestro protagonista conoce nada de los gatos, de cómo conviven, ni lo que hacen, ni lo que necesitan. Y el gato pues es un gato callejero y no sabe cómo es eso de vivir en una casa y de tener un comportamiento pues hogareño. Así que el anime se resume en que básicamente vamos a ir viendo cómo día tras día van conviviendo estos dos personajes. El anime es muy, muy, muy tierno pero también es muy divertido porque vamos a ver algo que a mí me parece muy curioso y es que la gran parte del capítulo nos lo contará el protagonista pues verá que el gato hace algo y intentará descubrir por qué el gato está haciendo eso. Por qué está saltando de un mueble a otro, por qué de repente se enfada con el aire, por qué no se come la comida que él le compra y pues nos irá contando pues esas vivencias que va teniendo y esos descubrimientos que hace con el gato. Pero al final del capítulo veremos una parte que es contada desde la perspectiva del gato en el que nos dice, nos expresa, comenta por qué estaba haciendo las cosas que estaba haciendo, por ejemplo, por qué salta de un mueble a otro, por qué le maúlla al aire y pues también los sentimientos que va teniendo. Es muy tierno como digo ver cómo las dos partes se van sola aglapando, cómo se van entendiendo, cómo se van necesitando el uno al otro y cómo sus vidas al final tienen muchísimo sentido juntas. La verdad es que son 12 capítulos que se ven súper rápido y que tienen una historia súper simple, que es muy simple y no tienen gran cosa. No son llenen de aventuras, ni hay magia, ni se pelean, ni se pegan, pero creo que es bueno ver estos animes que son tan simples, tan poca cosa, que te llegan al final al arme. De verdad que os digo que este anime es muy bonito, muy tierno y os lo recomiendo pues para pasar el rato. Sobre todo las personas que tenéis gato, de verdad os lo recomiendo muchísimo porque creo que os va a parecer increíble. El siguiente anime del que os quiero hablar es uno que me encanta, que me gusta muchísimo. Creo que es momento de que yo os lo recomiende y este anime es Kyokai no Kanata. En este anime nos encontramos con Kanbara Akihiko, un chico que un día descubre cómo una de sus compañeras de clase está a punto de tirarse por la azotea. Cuando logra convencerla de que no se tire, esta chica lo apuñala con un arma hecha con su propia sangre. Lo que pasa es que Akihiko no puede morir porque es un ser inmortal, ya que es un híbrido entre humano y Yomuk. Y los Yomuk son unas criaturas sobrenaturales, son como una especie de espíritus. Y Mirai pues es una guerrera espiritual, es la última de su clan y pues la vida de estos dos personajes se van a juntar. He de reconocer que este anime al principio me pareció muy raro, a la vez que divertido, porque ya el comienzo es extraño. Nos encontramos ahí con unos seres nuevos, una chica que consigue hacer un arma con su propia sangre, unos guerreros espirituales, y hay que ir intentando entender todo lo que va pasando en la historia poco a poco mientras se van sucediendo los capítulos y la trama. Comienza siendo bastante raro y divertido también porque Mirai no va a cesar hasta poder terminar con Akihiko porque para ella es como que es imposible que exista un híbrido entre un humano y un Yomu y tiene que acabar con él. Y pues entre ellos van a empezar a suceder una serie de cosas. Una de las grandes cosas es descubrir por qué Mirai está aquí porque es la última de su clan. ¿Qué es lo que ha pasado? Tiene una animación increíble gracias a Kyoto Animation y es muy interesante ver todo este mundo de los guerreros espirituales, de los Yomu y de cómo se van sucediendo cada una de las cosas. Este anime en su totalidad son 12 episodios más una película o dos películas. Y me explico. Es que este anime lo hicieron como dos formatos por así decirlo. Hicieron los 12 capítulos que quedan abiertos y más adelante hicieron una película que finaliza la historia. Pero también hay otra forma de ver la historia y es que antes de crear esta película que termina la historia hicieron una primera película recopilatoria de todo el anime. Podéis veros o los 12 capítulos y la película que terminaría la historia o veros la película recopilatoria y la película que acaba con todo. Personalmente yo prefiero verme los episodios del anime y luego verme la película con la que acaba toda la historia. Pero eso ya os lo dejo a vuestra elección. El siguiente anime que os quiero hablar es una serie en sí de animes y me voy a explicar. Y es que quería recomendaros algo de amor y lo que se me ocurrió fue pues este conglomerado de películas y animes tienen que ver con los mismos personajes es decir, los personajes son una serie de amigos del instituto y pues me parecía interesante hablaros de esto porque no he oído a mucha gente hablar de ellos y yo los descubrí el año pasado sin querer buscando animes de romance y creo que podría ser una buena opción para que más gente lo descubra. La serie en sí, lo voy a leer porque no sé decir el nombre, es Goku Haku Jiko Inkai Renai Series que es una serie que se animó con las canciones de Honeyworks. Esta serie que os estoy comentando tiene dos películas y un anime y voy a hablaros un poquito de cada una de las películas anime sin hacer spoiler. La primera película que nos encontramos es esta de aquí con este título tan largo que no voy a estar leyendo. En esta historia nos encontramos con que Natsuki lleva enamorada de su mejor amigo y vecino Yu desde siempre y por fin ha conseguido el valor necesario para decirle lo que siente. Pero en medio de la confesión se empieza a plantear cosas y al final de decirle que le gusta le dice que no, que es solamente una práctica para cuando vaya a confesarse de verdad a la persona que le gusta. Yu pues no lo toma del todo bien porque él también tiene sentimientos hacia Natsuki pero le dice que la va a ayudar a saber cómo confesarse bien para cuando llegue ese momento. Entonces pues vamos a ir viendo cómo Natsuki intenta confesarse de cualquier forma a Yu pero siempre da ese paso atrás en el último momento y al final pues sus sentimientos van a empezar a ser un poco extraños. En la segunda película que es esta de aquí con este título también bastante largo nos encontramos con una cosa curiosa y es que este anime nos habla de los hermanos de los protagonistas. Y es que yo esperaba que hablara de otros personajes pero no, nos habla de los hermanos de los protagonistas. El hermano de Natsuki que se llama Kotaro y la hermana de Yu que se llama Hina. Y la historia comienza cuando Hina por diferentes razones cae al suelo mientras está limpiando la escuela o mientras alguien esté limpiando la escuela no me acuerdo muy bien y pues se le ven las bragas. Y el que le ven las bragas es un compañero de la clase de Natsuki que como dije antes es la hermana de Kotaro y es la protagonista de la primera película. Y pues lo presenta y demás y de repente pues esta chica Hina resulta que se va enamorando de este chico que es mayor que ella. Y vamos a ver cómo va a intentar hacer cosas para llamar la atención de su senpai de intentar enamorarle y por otro lado pues vamos a Kotaro como pues tiene sus sentimientos hacia Hina pero los va ocultando le dice que lo que hace es una tontería y pues también le intenta ayudar y bueno es un poco pues eso ver otro tipo de romance en este caso de más bien un triángulo amoroso en el anime nos encontramos de protagonistas a Mio y Haruki que son dos personas totalmente opuestas Mio es miembro del club de arte y es una chica súper tímida mientras que Haruki es como más extrovertido más llamativo es el director del club de cine pero por un encuentro que tuvieron justo antes de la ceremonia de iniciación del curso se conocieron muchísimo y se hicieron bastante amigos suelen encontrarse muchísimo después de clase hablar de las cosas que les apasionan de lo que quieren llegar a ser y se nota muchísimo que entre ellos dos pues hay como un sentimiento más allá y la cosa empieza un poco por ahí y es que Haruki quiere presentarse a un concurso de cine y pues va a intentar hacer una película de su vida en conjunto en sí es un poco rara en sí toda la historia porque como os digo parece que todo está pasando al mismo momento todas las historias es como que en vez de contarnos solamente una historia en la que vamos viendo cada una de las partes lo que hicieron fue dividirlo y luego al juntar todo al verlo todo te das cuenta de que de verdad es como que todo estaba en el mismo nivel personalmente lo que más me gustó fue el anime esos seis capítulos de Mio y Haruki porque siento que su historia de amor es como la que más llega la que es más importante y la que al final toda la historia de ellos es la que más peso da en toda la toda la obra pero vamos que os lo recomiendo verlo todo y disfrutarlo y comentarme qué tal os parece al final ve de esta peli ve de este anime porque de verdad que me he hecho un lío para intentar explicar todo esto sin liarme porque para para explicarlo es como súper lioso y lo último lo último que os quiero recomendar los últimos animes que os quiero recomendar son animes largos animes largos para mí son aquellos que tienen ya más de 100 y 150 capítulos animes como Naruto Boruto One Piece Detective Conan Dragon Ball etcétera 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 esos animes que son hiper largos pero hiper largos pero yo creo que son esos animes los que mejor son para verlos en este momento ya que tenemos tanto tiempo tantas horas libres porque reconozcamos lo seguro que hay uno de estos animes que es largo que lo hemos dejado para otro momento porque no tenemos tiempo así que ya es el momento es el momento de verse esos animes largos personalmente pues tengo que recomendaros Naruto porque obviamente Naruto es mi anime favorito y es que es maravilloso tenéis tropecientos mil capítulos concretamente tenéis doscientos y pico de Naruto normal y quinientos de Naruto Shippuden aunque deberíais quitarle el relleno de verdad quitarle el relleno de Naruto y lo vais a disfrutar muchísimo más y luego si os aburrís tenéis muchísimas películas que ver de la saga de Naruto que te seguís teniendo ganas de ver cosas del mundo ninja de Naruto pues podéis pasaros a ver la película de Boruto que nos habla de su hijo y obviamente de la serie amigos tengo que recomendar es de Active Corran es un anime que lleva novecientos y pico capítulos se está acercando a los mil no terminado y pues podéis aburriros ahí de ver todos los capítulos sobre pues las investigaciones de nuestro queridísimo Conan barra Shinichi Kudo y pues todos sus amigos todas sus investigaciones todos sus casos muertes y demás y lo que estoy haciendo yo que es ver One Piece porque yo One Piece lo abandoné cuando lo estaban dando la televisión y ahora estoy intentando ponerme al día bueno al día tampoco ver estoy intentando adelantar bastante en este tiempo One Piece también tiene novecientos y pico capítulos que podéis estar viendo durante esta cuarentena y películas pues mira me he perdido porque de verdad que no sé cuantas películas tiene son algunos de los ejemplos pero podéis ver muchísimos más muchísimos animes muy largos que podéis ver en este tiempo y bueno ya está estas son las recomendaciones anime que quería haceros como dije al principio he intentado escoger animes que normalmente no hablo mucho de ellos pero que me gustan son esos animes que a lo mejor no son tan importantes no son tan bomba no son esos explosivos que salen cada temporada que todo el mundo los ve a excepción obviamente de los últimos que he dicho Naruto Boruto bla 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 que esos son súper conocidos no sé cómo ha quedado el vídeo porque siento que he desvariado muchísimo y que me he ido demasiado por las ramas y me ha costado muchísimo explicar muchas cosas de verdad a veces me cuesta la vida y media hablar de animes dale like si os ha gustado este vídeo y dejadme en los comentarios una recomendación de anime que me diríais vosotros a mí para ver en esta cuarentena suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que se van a estar subiendo y darle a la campanita para que Youtube os notifique cada vez que se suba un nuevo vídeo y nada más nos vemos en un próximo vídeo adiós chau 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 ¡Gracias!